Vale, ahora vamos a escuchar la nueva canción de María Becerra, automático A ver, para la gente de YouTube que me vea con este peluche es que hoy he estado jugando un juego de miedo De paso suscríbanse, denle a like, compártanme con su familia, etc. Pero eso, he estado jugando un juego de miedo y este peluche ha sido como la ayudita HD, HD ¿Qué es? ¿Que le rezo? ¿Esto significa que le rezo? ¿Y le han visto las cejas? ¡Qué moririo! Gracias chicos, os quiero Otra canción que va directa, así de cabeza A la playlist de Perreo Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pudir No Quiero irme de fiesta 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver, como se siente ese caño de escape, hagamos un corron con ese bate, dígame usted, si me permite que lo desbarate, quiere que el cinturón te lo desate, damos luz verde Hice bajar la bandera, activo pa' empezar la carrera, esto está muy lento, creo que me tiene en primera, dale a fondo papi, acelera De loco De loco Y dentro del auto nos armamos un party, los cuerpos bailando al ritmo de dale, dale, tanto grito que se rompen los cristales, es que usted está alterando mis signos vitales Por lo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Por lo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Esta es la risa picarona de Berri No, en verdad no es así, pero es que madre mía Liner, estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire, y cuando tú me tocas me prendo como un writer Y como el sariari, vamos a meterle gasolina, te esferrar yari Sabes que es madrina argentina, que no funda el party Que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Por lo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Por lo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas B Perdón Perdón Buen vídeo, buena canción Nada, tengo que ir un segundito al baño, y ahora vengo, ¿vale? No sé, no sé qué... Yo estoy reaccionando, no? Yo tenía que comentar algo de la canción y todo el rollo, ¿no? Berry, la tía que nunca se calla la puta boca, está sin palabras.